¿Qué tal Sarraza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage, una vez más me encuentro aquí en la subasta de Copa en Houston, Texas Vamos a caminar, vamos a ver qué vehículos podemos encontrar, buenas ofertas Que es la idea de lo que nos pasamos aquí en la subasta, encontrar buenas ofertas, encontrar buenos carros Obviamente hay que tener un presupuesto como siempre lo he dicho, así es que vamos a comenzar, vamos a ver qué podemos encontrar La verdad es que ya tengo aproximadamente una semana que no vengo por aquí Entonces me imagino que ya muchos de los vehículos se fueron, pero así como se fueron también entraron muchísimos nuevos vehículos Voy a empezar con el primero que me pareció que está bastante nuevo y el daño no tiene mucho Ahorita les voy a enseñar el daño, este no trae batería por lo tanto no vamos a saber las mías que trae cinturones están en buenas condiciones Los asientos también ya están bastante nuevos por lo tanto sé que no van a tener mayor daño Vamos a ver qué año es, este vehículo es 2019 Mientras tenga unos 80 mil, 70 mil millas creo que todavía vale la pena Estos vehículos pueden llegar a tener muchísimas millas siempre y cuando les des el mantenimiento necesario 235-45R18 son las rodadas de estas llantas, están buenas, todavía te aguantan Por aquí la aseguranza marcó la luz pero yo no le veo ningún detalle Ustedes saben que cada vez que lo mandas a la aseguranza, a cualquier rayoncito, cualquier desperfecto que tengan Lo van a marcar porque obviamente ellos quieren ver si va a valer la pena o no repararlo El fender aquí está un poquito descuadrado, de abajo está cerrado y de arriba está abierto Está un poquito salido, esto no creo que sea ningún problema El espejo también se tiene que reparar Pero aquí creo que lo más importante, la razón por la que están aquí Obviamente todos los vehículos que están aquí están por una razón Es porque la aseguranza los dieron pérdida total Y mirándolo ya a detalle, vamos a ver si se cerró aquí No, la puerta abre Si está un poquito cerrada Pero no, no nada que te preocupe Eso significa que nada más la parte la vas a cambiar Puedes ir a preguntar a un deshuesadero cuánto te cuesta La puedes comprar de lo más largo que sea posible, de casi la mitad Mandas quitar el vidrio Antes de que lo quites, por supuesto le das un jalón Tratas de la lámina que está abajo Plancharla, arreglarla lo más que puedas Para que una vez que pongas el nuevo casi ya esté perfecto Aquí en la cajuela también está dañado Pero creo que se salva sin ningún problema Y es fácil, no es nada difícil repararlo La suspensión está en buenas condiciones Creo que esa no te vas a tener que preocupar Igual yo siempre que compro vehículos de subasta Yo siempre les recomiendo que una vez que ya esté terminado Le hagan alineamiento Porque ustedes saben, aquí los levantan con las máquinas O se están moviendo de un lado a otro Y puede hacer que estén desalineados La puerta, yo aquí la miro abierta No sé si es el plástico, no es la puerta Creo que hay que hacerle un Carfax Antes de querer comprar este vehículo Porque tú quieres darte cuenta de este carro Por supuesto Que no haya estado en un accidente antes Y si lo estuvo, qué tan grande fue Dónde lo repararon Y todas esas cosas Porque tú quieres sacar la información Que más puedas, por supuesto Porque quieres que tu compra sea buena Otro de los vehículos que está en mi lista Este es este Honda Accord Me parece que se va a subastar el día de hoy No sé las millas que tiene No enciende, no se conduce Lo que quería revisar es Ver si podría valer la pena O si realmente es mejor estar alejado De este vehículo para empezar Ya tiene dos años que este vehículo No tiene permiso para andar en la calle Es 2016 deportivo Viene de una compañía financiera Ustedes saben que a mí me gustan estos vehículos Los rines me atraen demasiado En este modelo salieron el 4 cilindros Y el 6 cilindros Así que vamos a ver ahorita Del lado derecho Tiene un rayoncito acá en la puerta Nada que me preocupe Se va a tener que reparar Fender también está en buenas condiciones La luz también se va a salvar Aquí fue donde llevó el golpe El vehículo Ahora, si nos damos cuenta Se mira bastante grande Pero ya revisándolo a detalle y raza Cuenta que solamente es de quitar Y poner partes Si no dañó en lo que es el motor Que no creo Solamente coso Por eso si hay demasiadas partes Que comprar Este vehículo Es el 4 cilindros Por ejemplo Aquí en partes Tendrías que comprar Rallador Condensador Abanicos Coso por la estructura Que sostiene todo Luz Cofre Bumper Parrillas Luces de neblina Muchos más sensores Que ahorita nada más Les estoy diciendo Rasgos grandes Pero aquí es donde Tienes que tener cuidado Porque se te puede salir De las manos Si no tienes cuidado La reparación va a ser Bastante grande Por lo tanto Tienes que tener Mucho cuidado Cuanto tu quieres pagar Por este vehículo Porque obviamente No quieres pasarte Del precio De un presupuesto Que tu tengas asignado A que me refiero Tu no quieres venir A comprar un vehículo Aquí en la subasta Que una vez que ya Lo tengas arreglado Te des cuenta Que pagaste 3 mil 3 mil 500 Más por el precio De lo que ya Lo podrías encontrar En la calle La idea de comprar Aquí en la subasta Es que lo vas a comprar Mucho más barato Trae asientos De piel En color negro Vamos a ver Si abre la puerta De este lado Si Nada más Una bolsa Le explotó Estas son fáciles De conseguir Resetear la computadora Sale barato Unos 80 dólares El cinturón También va a estar dañado No Impresionante No está dañado El cinturón Pero está muy bonito A lo mejor aquí Donde descansa Tu cabeza Este lo podrías mandar Tapizar otra vez Para que no No se vea así Feo Pero estos vehículos Son buenos Ahora Va a depender mucho Por cuanto es lo que se vende Porque no creo Que mucha gente Vaya a estar dispuesta A querer comprar Un vehículo Para mi Si este vehículo Se va por unos 2,800 No más de 3,500 dólares Vale la pena Pero más de eso No vale Porque hay muchísimas Partes que comprar El motor Sé que está bueno Solamente Son todos los plásticos De enfrente Pero hay muchísimas Partes que comprar Hay cosas que Por ejemplo Aquí lo vengo a revisar Y no me estoy dando cuenta Porque no es como Que me puedo poner A desarmar el vehículo Ahorita Y empezar a revisar Aquí tiene otro daño En el bumper Pero esto es fácil Se calienta Entonces no hay como Una lista precisa Que yo pueda hacer Del vehículo Y decir Sabes que voy a necesitar Toda esta lista Ahorita nada más Me estoy yendo A rasgos grandes Pero definitivamente Si se va por el precio Correcto Pudiera ser una muy buena oferta Ya les había mencionado Que acabo de vender Toyota Toyota El vehículo que sea Solamente quiero que Sea una muy buena oferta Eso que acabo de revisar Me parece que fueran Buenas ofertas Pero igual Siempre tenemos Que tener en cuenta Como les acabo de mencionar El presupuesto Y aunque tengo Un poquito más De presupuesto Pero quiero encontrar Una muy buena oferta Para enseñarles A ustedes Es por eso Que me voy a tomar El tiempo Se imaginan Que no voy a comprar Una Tacoma Obviamente no es Para jalar Una trailer Con un vehículo Pero si como Para ir a la subasta Raza Que recuerden Que voy a ir A bastantes subastas En unos cuantos días Esta de ser Una 2017 2018 Aquí trae un poquito De daño En la compuerta Nada grave Cuanto pudiéramos Pagar por este vehículo Lo que se me hace extraño Es que no le miro Un golpe físico Esto me va a entender Que ya ha estado En la subasta antes O esta aquí Por otra razón Grande Se la robaron Fue inundada No huele a húmedo Por lo tanto No se si No se cual es El problema que tenga Esto de los bumpers Es muy común Raza Si compran vehículos En la subasta Tengan en cuenta Que la línea Entre el bracket Y el fender Siempre va a estar abierta Aunque lo pegues Con algo Siempre se va Se va a abrir Un poco Especialmente Si las partes Las compraste Aftermarket Que no son originales Esta camioneta Es 6 cilindros Vamos a ver Si se le mira El pegamento No se como lo llamen Ustedes Que venia de otra Subasta Y lo metieron aqui Yo creo que no lo han Deber podido vender Ahorita voy a buscar Ahorita voy a buscar La información Esta bonita Aqui he llevado El golpe en el frente Miren Aqui lo Lo bofearon Se mira cuadrada Dentro de lo que cabe Ningun vehículo Va a estar aqui En la subasta Por ninguna Razón Siempre Hay un motivo Al porque estan aqui Y ese motivo Es el que uno Se encarga De averiguarlo Antes de hacer La compra Porque tu no quieres Comprar un vehiculo Donde ya Haga sido chocado En el pasado Y donde vayas a gastar Bastante dinero Porque obviamente Uno quiere comprar El mejor vehiculo Con el presupuesto Que tiene Por ejemplo Esta No se mira nada Nada fuera de lo normal Pero si me doy cuenta Aqui que todo esto Ha sido pegado Aqui ha sido reparado En la parte de enfrente Y siempre hay que tener Cuidado aqui Mira Aqui el siguiente proceso Es revisar Un Carfax Ver cual es el daño Que ha tenido Pero cuanto pudieras pagar Se me olvido mencionarles Que es 2019 En esto Por esta camioneta Pudieras pagar Entre medio de 10 mil A 14 mil dolares Asi como la miras Pero recuerda Que tienes que tener Cuidado Porque si alguien mas Ya la saco de la subasta Antes La reparo Tan solo un poco Y la volvio a meter A la subasta Va a querer mucho dinero Y te aseguro Que no la ves reparado De la mejor manera Asi es que tienes que Tener mucho cuidado